Lo de mágico viene por el mismo fútbol, por cosas del fútbol, que si bien es cierto pues acá en El Salvador pues sí se me llamaba mago, por cierto no tanto en El Salvador en sí, sino que cuando nuestra selección que clasificó para España 82 pues empezó a hacer sus partidos de fogueo, de roce, en la ciudad de Los Ángeles pues sí por ahí se me empezó a decir mago. Ahora estando en España sí, ahí sí se me cambió lo de mago a mágico porque se me dio una ligera explicación en la que en la que el mago es el que hace la magia y que ellos me decían mágico porque era lo que el mago así ya. A mí me decían también loco, o sea que yo siempre era muy distraído, siempre andaba con mi hiperactividad, yo no he sido bueno nada más que para andar queriendo correr, correr y si es detrás de una pelota pues mucho que mejor y la primera pelota en realidad es la que no tenés, la primera pelota para mí en mi caso pues ha sido de la que carecí y bueno tal vez por eso quizás cuando la tenías pues lo hacías, la querías disfrutar de tal manera que no era normal de la manera como vos la sentías pero sí, los balones para mí son privilegiados vamos yo pienso que me debo a él, me siento enamorado aún de ella porque desde luego a mí me lo ha dado todo prácticamente después de que Dios pues claro le dio vida al ser humano pues en este caso pues cuando cuando lo empecé a hacer pues para mí la pelota ha sido, ha sido ella. Después de escucharlo al mágico González vamos a conocer un poquito más de él, Jorge el mágico González nació en la capital salvadoreña el 13 de marzo de 1958, comenzó su carrera en el Antel, Administración Nacional de Telecomunicaciones de El Salvador, donde jugó dos temporadas, su segundo club fue el club deportivo independiente de San Vicente y en 1977 fue contratado por el club deportivo FAS de Santa Ana en la primera división del fútbol de El Salvador, allí jugó seis años. En 1982 la selección de El Salvador se clasifica por segunda y hasta ahora última vez a una copa del mundo, recordamos que ya había jugado la de Mundial de México en 1970. Allí en España 82 su equipo perdió todos los partidos. Frente a Hungría se produjo la mayor goleada en la historia de los mundiales al perder 10 a 1. Sus otros encuentros fueron mucho más peleados, frente a la selección de Bélgica fue sólo 1 a 0 y frente a la selección argentina sólo 2 a 0. Pese a no tener buenos resultados, la calidad técnica y futbolística de Jorge fueron destacados en esta copa del mundo y le sirvieron para que varios equipos del mundo se fijaran en el salvadoreño. Atlético de Madrid, el Paris Saint Germain, el Universitarios de Perú, el equipo de Estados Unidos y el Cádiz de España intentaron contratarlo. Según periódicos de la época se refleja que el club que más cerca estuvo de contratarlo fue el Paris Saint Germain, pero quien finalmente se quedó con el fichaje del mágico fue el Cádiz, que pagó unos 130 mil dólares por su pase. Su debut oficial en el equipo amarillo fue el 11 de septiembre de 1982, en un partido frente al Murcia. Allí en el Cádiz se vio lo mejor del mágico, donde por mucho fue comparado con grandes futbolistas de todos los tiempos. Para muchos el mejor partido del mágico fue en la semifinal del trofeo Ramón Carranza frente al Barcelona, obviamente contra el Cádiz, donde Jorge no se presentó en el primer tiempo y no pudo salir en el equipo inicial, pero en el segundo tiempo ya ingresó con el marcador 3 a 0 a favor de los catalanes y en ese partido marcó dos goles y dio dos asistencias. Para el equipo andaluz obtuviese el pase a la final ganando por 4 a 3. Sus goles, pases y corridas en el club andaluz lo muestran en su mejor momento futbolístico de su carrera, pero pese a todo eso sufrió el descenso en la temporada 1983-1984. Con el Cádiz en segunda división sonaron nuevamente varios equipos para contratar al mágico, el Paris Saint Germain nuevamente, la Fiorentina de Italia, muchos equipos se interesaron por Jorge, pero él decidió quedarse en el club español. Así y todo, en 1984 realizó una gira con el Barça por Estados Unidos, junto a Diego Armando Maradona, aunque finalmente el FC Barcelona no lo contrató. En enero de la temporada 84-85 y tras sus problemas indisciplinarios, el Cádiz decide prestarlo al Valladolid, donde permanece dos temporadas. Pero no tuvo la misma suerte, llamémoslo suerte entre comillas, que en el Cádiz, por lo que el mágico decide regresar al club amarillo en la temporada 87-88. Para tratar de asegurarse el buen comportamiento del jugador de Salvador, el club lo contrata con las condiciones de pagarle por partido jugado. Tras un intento de la Atalanta de Italia por ficharlo, Jorge decidió permanecer en el club andaluz hasta el 6 de junio de 1991, retirándose del mismo tras un año donde apenas jugó. En 1991 volvió al Salvador para fichar nuevamente para el club deportivo FAS, donde jugó hasta su último partido de retiro en el año 2000. Ese mismo año fue convocado por última vez a la selección nacional. En el 2001 se le hizo un homenaje en el Cádiz con motivo de beneficio para ayudar a las víctimas del terremoto en El Salvador. En el 2003 la Asamblea Legislativa de El Salvador lo nombró hijo meritísimo y nombró al estadio nacional Jorge Mágico González al ex estadio Flor Blanca. Ese mismo año fue nombrado como el mejor futbolista salvadoreño de todos los tiempos, elegido por la misma prensa de El Salvador. El 28 de agosto del 2004 se le homenajeó en el estadio que lleva su nombre en un partido entre ex futbolistas de El Salvador y ex futbolistas de Cádiz, que acabó 3 a 3 y en donde el Mágico marcó tres goles. En el 2006 Diego Armando Maradona lo invita a participar de una exhibición en El Salvador entre un equipo de ex futbolistas de Argentina y un combinado entre jugadores de El Salvador. El encuentro terminó 5-1 a favor de los sudamericanos, habiendo marcado el Mágico González el único gol de los centroamericanos. En el año 2007 la selección nacional le rindió un homenaje y lo invitaron a jugar un partido contra la selección nacional de Hungría de 1982. Con la selección nacional de El Salvador disputó 62 partidos oficiales anotando 21 goles también oficiales. Habría que sumarle otros 19 en partidos amistosos, quedando así como el tercer máximo goleador en la historia de su país. Mago es el que hace la magia, dijo el Mágico, y el Mágico hay uno solo. Jorge el Mágico González, para la gente de El Salvador que tanto lo pedían, aquí en Simplemente Fútbol.